C-C-C-Production Así es mi vida y mi vida no va a cambiar Ustedes me decían el mal, no me quieren ver prosperar De esta historia yo soy el dueño Aunque le duela hoy estoy cumpliendo mis sueños Vengo de barrio humilde y peligroso Represento la calle y eso me hace sentir orgulloso Varios me decían el mal pero me ven y sé el todopoderoso Con los míos soy real, detesto a los apodellosos Un tiempo atrás en mi bolsa no había ni un penny Estaba sin trabajo y traía rotos los tenis Pero así es la vida y buenas y también malas Perdón le pido a Dios porque llevé pan a mi mesa, punta y balas Esto es un recadito pa los que me tiran y este el antesala Soy un guerrero como un lobo y fuerte como un tigre de bengala Así es mi vida y mi vida no va a cambiar Ustedes me decían el mal, no me quieren ver prosperar De esta historia yo soy el dueño Aunque le duela hoy estoy cumpliendo mis sueños Vengo de un pueblo humilde de Guatemala Donde aprendes a la buena o aprendes a la mala Donde te dan machete o te dan bala Crecí en la pobreza pero me propuse muchas metas Y las pedí en mi cabeza Demostrando que el éxito se logra si te lo propones Antes andaba a pie, hoy de carro Tengo conexiones, este es mi don y lo voy a explotar Así es mi vida, mi vida no va a cambiar Ustedes me desean el mal, no me quieren ver prosperar De esta historia soy el dueño Yo facturo semanalmente lo que usted hace en un año De envidia cabrón me fortalece y no me hace daño Derribando murallas, teniendo éxito sin importarme el tamaño Confunden mi forma de ser con arrogancia No me faltó nada pero tampoco lo tuve todo en mi infancia Me sobran los carros del año y listo con elegancia Mi vida no va a cambiar Ustedes me desean el mal, no me quieren ver prosperar De esta historia yo soy el dueño Aunque les duela hoy estoy cumpliendo mis sueños Así es mi vida, mi vida no va a cambiar Ustedes me desean el mal, no me quieren ver prosperar De esta historia soy el dueño Ey, esto es Subjetivo Record Gordito Flow Y yo, la bestia lirical Tiago Fusi Dedicado para todos los haters Ya nadie me podrá parar Porque llegó mi momento Ha 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 ha